Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Capdine subas a cero Y antes de nada, pues pedir perdón porque en este vídeo no va a haber saludos Ya que lo estoy grabando justamente a continuación de grabar pues lo anterior De hecho estoy subiendo lo anterior ahora, así que bueno, pues mientras se sube he decidido grabar Bueno, espera que no lo habéis visto, estoy... Esto ahora no quiere funcionar, ¿verdad? ¿Por qué no le da la gana? Vamos a ver ahora si quiere funcionar Va a acabar funcionando por narices, va a acabar funcionando ahora De hecho estoy subiendo ahora mismo el vídeo anterior, por lo tanto, pues eso, que en este no hay saludos Dicho eso, pues entramos al tema del vídeo Que es hablar sobre los balones negros Estos balones que hacen falta para evolucionar a los jugadores a 6 estrellas Me habéis preguntado, o alguien me ha preguntado en un vídeo, hace... bueno, me ha dejado un comentario en un vídeo hace ya bastante tiempo Que cómo se conseguían estos balones para evolucionar a los jugadores a 6 estrellas O dónde se podía conseguir más fácil, y bueno, todo lo relacionado con ello Pues estos balones Bien, lo más importante, o bueno, no es lo más importante, lo primero que quiero decir es Que actualmente no todos los jugadores tienen 6 estrellas, pero que sí que los están metiendo poco a poco a todos Y de hecho, con los de... voy a poner esto Por, 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 por... ¿Por qué lo pongo? Valoración de jugador, creo que es Sí Vamos a ir al tema de afilación de equipo Aquí vamos a ir a Japón, equipación de selección japonesa Aquí Bien, de hecho, a estos señores de Puerta al Futuro Pues, eh... No tenían las 6 estrellas Y, bueno, se las han metido No me doy cuenta cuándo exactamente Pero les han metido 6 estrellas Así que ahora ya tienen 6 estrellas y está genial Eh... bueno, dicho esto, pues eso Que aunque no todos los jugadores lo tengan actualmente Pues se lo van metiendo poco a poco Y, bueno Pues eso Que no hay que preocuparse si tu jugador favorito actual no tiene las 6 estrellas Aunque yo todo lo que tengo ahora tiene las 6 estrellas Así que igual estoy patinando y se las han metido a todos Ni idea Pero bueno, si alguno no la tiene Que creo que sí que la tienen todos Si alguno no la tienen, pues ya la meterán en algún futuro Bien, ¿para qué sirven estos balones? Pues simplemente para esto Para despertar a los jugadores Los despienzas Con esto ganan un poco más de valoración Y consigues el tema del despertar Que aquí, pues tú puedes meterle Eh... estas cositas Que se consiguen también en un evento Y nada, aumentarle las cosas Tienes de todo Para aumentar habilidades Aumentar técnicas Estadísticas Eh... bueno Una estadística en concreto Todas Tienes muchísimas cosas para subirle Así que es muy personalizable Y... e influye bastante El techo de cómo lo personalices Es lo que te diferencia de los otros En ese tema Bien, ¿cómo se consigue? Pues hay varias formas Una de ellas Que la podéis hacer actualmente Eh... bueno En el momento en el que yo Estoy grabando este vídeo Es el tema de la liga Los partidos de clasificación Eh... los partidos Si veis aquí la lista de recompensas Pues vais a ver que dependiendo De dónde quedéis Pues os dan balones Desde 50 25 15 10 5 5 5 Y ya está O sea Que desde donde queréis 5 balones os van a dar Hombre, lo ideal sería Quedar entre los primeros 50 Y llevárselos 50 Pero es muy difícil Así que bueno En mi caso estoy en la 400 Y me llevaría ¿Cuántos me llevaría? 15 Pues bueno Son 15 Oye Es lo que hay Es lo que hay Eh... este es una parte O un... un... una manera Un sistema Es... son... consigues muy pocas aquí Pero es algo Luego en historia de evento Todos los días tienes dos tiradas Dos partidos que puedes hacer Aquí en desarrollo de jugadores Con el entrenador Kira Eh... todos los días entras No sé si me deja entrar Porque ya los hice hoy A ver si me deja Yo os lo puedo enseñar Partido diario Voy a beber un poco de agua Pues si me deja Como veis aquí os pondría Los intentos que os quedan al día En mi caso 0 Porque ya lo he hecho Dos veces al día Pues aquí coges Y tiras Eh... puedes restaurar Los intentos Si quieres Das aquí Das aquí Restaurar Y pagas con gemas Y los restauras Creo que es con gemas No lo voy a hacer No me quiero arriesgar Eh... así que no lo voy a hacer Pero bueno Que aquí es donde puedes conseguir De manera gratuita Sin nada Dos al día O restaurar Y conseguir más Eh... esto por una parte Consigues pocos Consigues pocos No sé si era uno o dos En cada partido Pero bueno Es algo Y luego nos queda Pues el tema del mercado Todo el mercado De los eventos También tienes balones Pero antes de entrar En el tema del mercado Vamos a ir a otra parte A Gloria Comenzando Porque aquí es donde consigues Muchísimos balones negros Esto está Cada dos meses Actualmente Está dos meses Si no me equivoco Eran 60 días No sé si lo pone por aquí Pero bueno Ponía 60 días Que eran dos meses Pues tienes dos meses Para completar todo esto Hasta arriba del todo Y si lo completas Hasta arriba del todo Pues te llevas Eh... creo que eran 100 Puede que me equivoque O 50 No sé Pues sumamos 20 Eh... vamos a bajar más 30 Vamos a bajar más 40 Eh... 50 50 Te llevas 50 sin pagar Y si pagas Pues te llevas más No voy a mirar lo de pagar Porque bueno El que quiera Que coja ya cálculos Pues aquí de manera gratuita Consigues otros 50 Para conseguir esto Ya sabéis que son Con las misiones diarias Y semanales y demás Aquí en diarias Y semanales Pues tenéis las misiones Que os dan estas cositas Y... Eh... subís de nivel Y si llegáis al tope Que si sois un jugador regular Pues vais a llegar al tope Tranquilamente Incluso os va a sobrar Y ahí tenéis otras 50 Que está muy bien Eh... luego en el mercado En el mercado es otro sitio Donde podéis conseguirlas Eh... hay varios mercados Es decir mirar Aquí en estos nada En estos olvidaros Vamos a los mercados de evento Y aquí es ir mercado por mercado Porque depende del evento Pues hay Depende del evento No hay Por ejemplo ahora mismo Pues en este Eh... del... Bueno del aniversario Este 2.5 Pues tendríamos aquí Que podría conseguir Por un lado Que podría conseguir 100 Iba a sumar todo Pero bueno son 100 30, 30, 40 Son 100 Y bueno Pues os interesa esto Venís aquí Lo farmeáis Y ya está Ves yo por ejemplo Tengo de sobra para farmearlo Y de hecho lo voy a hacer Pero como queda todavía Eh... bueno un mes no Pero quedan todavía 15 días Pues no me corre prisa Eh... que más hay por aquí Pues en fichas de combate Creo que también había O no No en habilidades no En materiales Esto es ir mirando Evento por evento No hay... No hay una guía Por así decirlo No hay una regla A seguir en este evento Y en este no Poco de los eventos que haya En el tema de las banderas No sé si hay alguno Bueno Vamos a saltarnos estos eventos Estos son eventos Que bien ni van Con fecha de duración Así que bueno Por aquí podéis ir tirando Yo de aquí lo saco La verdad La mayoría De estos eventos Veis por ejemplo aquí Cuando había este evento Pues también podías conseguir Hasta 300 Bueno Fichas en sueño Por aquí también hay cositas Vamos a bajar Fichas victorias Sello de traspaso de leyenda Más de evento también Fragmentos de insignia Vale Aquí ya estamos Bueno Y luego tenemos los mercados Que son permanentes Que no se agotan Pero por desgracia Aquí pues No vais a encontrar Y si llegáis a encontrar Algunos es muy poco Pero creo que no hay nada Vamos a comprobarlo ahora Pero creo que no hay nada Ni de manera directa Ni de manera indirecta O sea Indirecta entiéndase Por cojo un material Lo cambio aquí El material que consigo aquí Cojo y lo cambio De otro lado Ahí no vais a conseguir Lo que sí vais a conseguir En este mercado Es en el tema De los silbatos Y en los amuletos Despertar En los temas de silbatos De silbatos Vale El tema de silbatos Nada Voy a quedar yo mal Porque tengo que quedar mal El tema de silbatos Nada En el tema de despertar Vamos a bajar Pero es aquí Bueno amuletos De despertar Aquí es donde conseguís Los Bueno podéis intercambiar Los amuletos Mejor dicho Porque para conseguirlos Es en los eventos De este señor Que viene poco Así que cuando viene Pues tenéis que aprovecharlos Eso os interesa Y luego si conseguís Cuatro fragmentos De cada uno Pues podéis intercambiarlos Aquí Pero esto vamos a hablarlo después Porque hay más maneras De conseguirlo Que hay Vale Creo que Creo que no hay más mercados Creo que eso es todo Si creo que eso es todo Bueno como habéis visto En los mercados de evento Básicamente Por lo demás Pues nada No se puede conseguir Ningún otro lado Era para comprobarlo Para que lo veáis Pero bueno Efectivamente Aquí ya nada Equipación nada Registro de esto Nada Porque esto ya me lo sé De memoria Entonces en resumen Lo podéis conseguir En los eventos De En los mercados De los eventos temporales En algunos Como hemos visto También en las historias De evento Con el señor Ese Que tenéis Dos al día Dos intentos gratuitos al día Con el señor Kira En el tema De la liga Y en gloria Comenzando Ahí es donde se pueden conseguir Pues los balones negros Cuando despiertas Un jugador Que ya lo subes Al máximo Y demás Te salen estas opciones Para ponerle Cuatro Bueno Cuatro fragmentos De esto Cuatro cositas Despertar Amuletos Como queráis llamarlos ¿Dónde se consigue esto? Pues esto se consigue Antes Anteriormente Se conseguía simplemente En el evento Del señor Que hemos visto En la tienda Que aparecía Pues aquí Entre el medio Aquí Que no está ahora Pero Han cambiado eso Y ahora también Lo puedes conseguir En el mercado De estos eventos Cuando haces Estos eventos Diarios Estos cuatro Cuando tiras El diario Vamos a ver Si quieres cargar Te dan estas cositas Estos Bueno Estas tarjetas Las tarjetas Cero Y estas Las podéis Intercambiar En el mercado Por 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 Vamos a bajar Si esto quiere bajar Ahí estamos Pues aquí Los podéis cambiar Por amuletos Del despertar Llamémoslo así Y hay de todo Aumentar ataque O sea Estadísticas Ataque Defensa Velocidad Etcétera Etcétera Potencia de habilidad Lo mismo De las técnicas Y demás Lo malo de esto Es que simplemente Está el de Entonces cuando cambiáis Aquí cuatro Tenéis que ir al otro mercado Cambiar ahí Y esas cosas Para intentar conseguir Pues el S más Otra cosita Que tenéis que tener en cuenta Hablando del S S ¿Dónde estaba eso? Buena pregunta La verdad Estoy un poco perdido Ahora mismo Hay tantos mercados Ya que me pierdo Yo solito Fragmentos de insignia No Fragmentos de insignia No ¿Verdad? O sí Si no cargue usted Déjeme mal O no me deje mal Pero cargue No aquí no Aquí no Aquí no Silbatos Podría ser silbatos Amuleto despertar Se lo pone Si es que lo pone Pero donde no hay neuronas Pues no hay neuronas Aquí en el amuleto despertar Hasta el S Podéis eso Cuatro del nivel anterior Conseguís el S Para conseguir el S más Pues necesitáis Cuatro del S Y cuatrocientos polvos De estos Que los conseguís Si vais aquí a otros En 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 Aquí hay un sitio Donde ponía lista de artículos Esto Aquí Y aquí Vamos A insignias Es un poco lioso Pero bueno Os haréis con ello Y aquí en insignias Pues vendiendo insignias De estos señores Conseguís estos polvos Cuántas más vendáis Y dependiendo de cuál vendáis Porque no todos valen lo mismo A ver si tengo alguno Que valga caro Bueno Ahora no veo ninguno Pero hay algunos que valen más Básicamente Veis Este por ejemplo Vale cien Cada una Y no vale diez Pues bueno Aquí es donde conseguís Estos Estos polvos Estos fragmentos Como se llame esto Y nada Básicamente eso sería todo Lo conseguís Las cosas en el mercado Y luego aquí No hay mucho más Aquí tenéis también Un inventario De cuántas tenéis Y bueno Es eso básicamente Mi consejo Es que lo utilicéis Solo en jugadores Que os interesen Y que os interesen A larga Porque si es para Un simple evento Si es por ahora Porque no tenéis Nada mejor Yo que vosotros No lo gastaría Porque son Difíciles de conseguir Sin pagar Si pagas Pues todo se te facilita Lógicamente Pero sin pagar Son difíciles de conseguir Porque son escasos Por lo tanto Yo que vosotros No tiraría Si no lo veis Necesario Estradamadamente Necesario Dicho esto Nada más Espero que os haya gustado Que os haya aclarado La duda De los palones Estos negros De como se consiguen Y simplemente sirven Para esto Para desbloquear La sexta estrella Y con ello Los cuatro huecos Para subirle Las estadísticas O habilidades O demás Y he de decir Que se nota Se nota Se nota Un pelín Un pelín Bastante Pero bueno Se nota Un pelín Bastante Si tenéis Las S Y doble S Con las D Pues no se nota Tanto Pero bueno Dicho esto Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista Adiós